¿Vos cagón? Quimita cien goles Te das un poco, vamos, vamos a marcar Vamos a marcar Estás fría todavía Por eso vamos notando para... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Vili! ¡Vamos, Facu! ¡Vamos, Facu! ¡Déplito! ¡No quieras salir jugando ahí, churre! ¡Facu, Facu! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Ainahue! ¡Baje, profesores! ¡Facu, todo! ¡Mirá! 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 ¡Tira! ¡Ordénense ahora, eh! ¡No, no! ¡Fue, la, fue! ¡Voy a tomar agua! ¡Un minuto, la de! ¡Ey! ¡Voy a tomar agua! ¡Voy a tomar agua! ¿Hay agua? ¡Mirá 15 y medio! ¡Pero lo único que tengo que tomar el sol, jodú! ¡No, tiene más para ser! ¡Che, vayan a cargar algunas, joder! ¡Voy a cambiar la misma! ¡Está bueno! ¿Eh? ¡No, no, no, no! 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 ¡Era, mira! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Llegaste con el partido 3-0 ya! ¡No, no, no! ¡No! ¡Había agua por ahí! ¿Me está hablando de la cámara, tío? ¡Había la tuya, tío! ¡Suele a la tuya, tío! ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, el hubo, el hubo! No, la tira yo, hermano. ¡Buenos ruidos! ¡Muchas gracias, presidenta! ¡Muchas gracias, presidenta! ¡Muchas gracias, presidenta! ¡Muchas gracias! No le voy a ayudar, no le voy a ayudar... Están muy antébiles a la hora de defender los goles, les iban a hacer goles, se los hicieron. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.